MAGICS ESTOY ESCONDIDO ES IMPOSIBLE QUE ME PUEDAS VER ¿DONDE ESTAS? OH SHIT OH SHIT A VER COMO NOS ESCONDEMOS MAGICS AQUI A VER SI CUELA ¿TE IMAGINAS SI CUELA? PERO COMO VA A COLAR SI ES MESA TU? ESA NINA BUENO IGUAL CUELA TIO IGUAL CUELA VAMOS A INTENTARLO PON PIERA PON PIERA AQUI ¿DONDE? OH RAPIDO RAPIDO CREEMOS UNA ESTRUCTURA AHÍ ESTAMOS UNA CASA A VER UNA CASA DE PIEDRA TIO A VER POR FAVOR QUE ESTO VA MUY LAGUEADO TIKI 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 PUM TUTU MIRA MAGICS AQUI ES IMPOSIBLE QUE ME VEAN VALE VALE ES VERDAD QUIETATE EL PETO PORQUE A LO MEJOR TE VEN LOGO SI NO TE MUELES NO TE VE NO LE MIES A LOS OJOS VALE EL TIO ESTÁ EN PLAN OS CREES QUE ES ESO TONTO? FUCK QUE VIENE MAGICS CORRE POR TU VIDA CORRE MAGICS OH FUCK COMO PEGA TIO ESE VALE TE ESTÁS VENIENDO A TIER LO SIENTO MAGICS HA SIDO UN GRAN COPAÑERO HA SIDO UN GRAN COPAÑERO MAGICS PERO DEVO IRME CORRE CASTRO 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 LO MEAN DEJAO AQUÍ TIERU CUAL PIEDRA EN PIEDRA EN PIEDRA SI SI La estrategia es matar OH SHIT IN THE SKY MEN MÁis FRIEND ACABO DE VER UN TIO HACKEANDO CON BLOQUES Ha sido un canteo, ha sido un canteo. No nos preocupemos, gente. Esto es normal en Minecraft. Mira, hay siempre 5 o 6 con la de este skin scroll, tío. ¿Nos quedamos aquí o qué? No hay huevos. Espera, espera, voy a quitarme esto. Y a lo mejor te quitan la vida este, tío, ¿sabes? Tengo gafs. De acuerdo, de acuerdo. Esto pinta bien con Majer Mike. Esta es la partida, tío. A ver. Esta es. Mira, mira, qué huecos has creado, vale. Y si hacemos así, sin taparte todo porque si no no tiene gracia, pero, ¿sabes? En plan, así. Es verdad, si no nos pueden ver. Ah, no, espera. Oh, yeah. Oh, shit. Vale, 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 vale. Y con piedra en la mano. Seguramente va a haber un tío con hacks que nos va a ver con ex rey desde su casa. ¿Qué hacemos cuando venga, por cierto? ¿Los quedamos quietos o atacamos? Igual le podemos tirar una piedra así en plan de... En la cabeza, no un pedo. Toma. O hacemos así. Hacemos así. Hacemos así, por favor, déjanos vivir. Toma la bola de nieve. Hay que darle una ofrenda, ¿sabes? Al tío, para que nos deje en paz. Ah, pues yo le puedo dar esto. Oh, shit. That's, that's, that's another word. That's otras palabras, eh. Tutuquita, eso va a mí. No, es que no sabía que está a punto de hacerlo. Buah, esta es buena, esta es buena, esta es buena. Estamos súper camuflados. O sea, yo diría que somos dos iguanas, tú. O sea, dos, no, perdón. Camaleo. Hay que jugar tachico. Cuatro, entre dos, dos. Eh... Qué coño. Qué... Qué... Qué daño hablando. Tranquilo, Magix, todo está preparado. ¿Tú qué? ¿Y si nos ponemos juntos, tío? Aparecemos con una... Fusión. Así no nos ve un circo, tío. Así no nos ve... Un pedrulo deformado. Vale, vale, así, 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 así. ¿Ves? ¿Ves delante? ¿Dónde está el tío? Mira el C5, tú. Estamos dos condillos. Es imposible que nos vea, tío. Es que es coño, es imposible. Aquí pasan los miran y dicen nada. Un pedrusco. ¿Qué? ¿Qué dices? No, no. ¿Qué? No nos ve, no nos ve, no nos ve. ¿No nos ha visto? No nos ve, no nos ve. ¡No! Igual sí, igual sí. Igual sí nos ha visto. ¡Tapa! ¡Tapa, Magix, tapa! ¡No puedo, Tapa! ¡No puedo, Tapa! ¡Magix, sido un placer conocerte, amigo Magix! ¡Hasta la próxima, compañero! O sea, creo que nos ha visto, o sea, nos ha calado de primeras, pero ha dicho, venga, voy a dejarle vivir un poco para reírmelo un poco de... A ver. Ya ves tú. A ver, ¿dónde estás metido, tú? Eres un gusano. ¿Te has escapado? Sí, sí, sí. No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, es que te has vestido. No me ve, no me ve, soy un gusano. ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡No! 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 No puedes ir. Me he puesto aquí, tío. Me he puesto aquí, no me veías ni tú. ¡Ja! 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 Te veo que está lleno de gente con piedras, o sea, es que es... Es la época, tío. Es la mitad. Vale. Cuidado porque hay algunos que tienen... Tienen unos que las quieren como... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno soy, tío! Vale, Magix. Vale. Contemplamos una victoria en este mapa. Vale. Vale, perfecto, tengo piedra. Vamos al centro ya, corriendo. Pues vamos a irnos al centro, compañero. Más rápido que canta un gallo y un gallo canta muy rápido. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que está aquí! ¡Cuidado, Magix! ¡Magix! ¡Magix, amigo! ¡No! ¡No, Magix, amigo! ¡Vale, me ven por detrás! ¡Me escondo! ¡Soy un guerrero valiente! ¡Vale, vale! ¡Me están persiguiendo! ¡Vale, vale! ¡Tú, tú, tú! Voy a esconderme, voy a esconderme Voy a hacerme aquí una guarida en el árbol Tiene mucho sentido que haya un tío en una... o sea, una roca en un árbol Lo importante es que estamos vivos y tenemos salud Ah, no, que tú no Tengo solo una oportunidad, ¿eh? Vale, una ¡Vamos! 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 Un disparo, una baja Un disparo, una baja Hay que romper esto Lo rompo, ¿eh, Magix? ¡Hombre, no tengo pico! ¿Qué quieres que haga? Me lo invento Tranquilo, ¿eh? Mira ¡Es que...! ¡Es imposible que me vean, tío! ¡Mírenme! Está aquí delante mía Si sigue recto, lo ves ¡Oh, shit! ¡Está a mi lado! ¡¿Qué cojones?! ¿Qué? ¿Quién es ese? ¡Que está a mi lado! ¡Ese es otro, tú! ¡Sí, tío! ¡Vale! ¡Oh, no, tía! ¡No me ha visto! No, no, no hables fuerte Que te escucho ¡No me ha visto! Escúchame, Magix Aquí solo hay una posible opción Para ganar la partida A ver, coméntame, Magix ¿Dónde estás? Eh, te juro que me estoy volviendo loco, ¿eh? Tío, no te encuentro Tío, está viniendo para el centro Tienes un minuto de vida No, eh, eh Que viene, que viene, que viene Lo tienes ahí Vale, ha venido Está aquí Me está viendo Eh... ¡No, no! ¡Me ha visto! ¡Dios! ¡Dios! ¡El combo que se ha comido! Vale, vale, vale ¡Amigos! ¡Que no me ve! ¡Que no me pega! ¡Que no me pega! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Un corazón, tío! ¡Se ha quedado ganado! ¡Se ha quedado ganado! ¡Eres agresivo, tío! ¡Tú les pegas, yo me escondo, tío! Es que es lo que hay que hacer, esconderse Es el challenge Vale, 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 vale Lo entiendo, lo entiendo Lo entiendo Vale, el de oro es hacker No tiene no pack Comprobado por la Academia Real Española Tenemos un pequeño problema, Warren Vamos a acercarnos un poco Vamos a contemplar el terreno con el hacker y el no hacker, ¿sabes? Es como Eric, mira, se llaman los dos Eric Está Eric y Eric el hacker Y encima todo viene, o sea, viene el que no es hacker O sea, es el que tiene un par de huevos aquí en la... A ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Mírale! Ahí está Eric el hacker Eric, compañero, te estamos grabando para TV Española A ver He matado a Eric el no hacker Vale, que viene Eric el hacker Cuidado, ¿eh? ¡Vale! ¡Oh! ¡No, tío! Lo hubiera sido muy épico Vale, nos están viendo magics Vienen para acá Stone people Muy bien, gracias por decirlo por el chat Vale Tres Dos ¿Qué viene? Uno Estrategia cuatro, en marcha Me ha visto, me ha visto, me ha visto Me ha pillado Yo estoy vivo magics Estoy vivo magics Estoy todo controlado Era broma magics Estoy muy muerto, amigo Eh... Se te escucha, tío Como un ratoncillo Ah, estás arriba, tú Sí, sí Pero no se dan la cuenta Es lo mejor Aguanta, aguanta Aguanta ¡Ah! ¡Hala! No me estaba viendo, eh Estaba ahí puesto, tío A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la gente? Vale, están luchando Voy a intentar atraerles No preguntes ¿Cómo, magics? Es una técnica especial La técnica del cebo, ¿sabes? Vale, me están viendo magics Está todo controlado, amigo Vamos a morir Magics Está todo preparado Magics, por favor Sal, ayúdame Magics, por favor Que voy a morir Magics Vale, no me ven Magics, no te ven Magics, ayúdame Tronco Magics, ayúdame Magics Y me van a matar Magics No pasó nada No pasó nada No pasó nada Amigos, para siempre Esta técnica es buenísima Tronco Los atraigo Y una vez me tapo Tú les matas, ¿vale? Vale, vale, vale Es que a mí no me ven nada Es imposible que te vean Vale, porque como están Concentrados en mí Vale, vamos, magics Siguientes objetivos Están preparados What the fuck My man in the sky Métete Tienen que cruzar Vale, están cruzando Vale Tranquilo, tranquilo Me meto aquí Vale, corre, corre ¿Quién es? No What the fuck Vale Vale Ha funcionado Se creen que les estoy pegando yo Muerto Vale, magics Quédate ahí, por favor No sé qué estás haciendo, tío Pero es buenísimo, tú Vale, ok Queda otro team Magics Si ganamos Esto va a ser Lo más épico Jamás visto En la historia De I am a stone challenge Hostia, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? What the fuck Tienen que estar haciendo Shift por ahí En la vida, tío Tengo miedo De verdad, magics Les estoy viendo Vale, vale, vale ¿En serio? Voy a dejar que me den un hit Pero un hit es un hit Un hit no son 50 hits No ¿Cómo que no? Vale, creo que es un troll Creo que nos están troleando En plan de No No tengo armadura Por favor, no vengáis a por mí Radioactivo, man Sélvame Es que están aquí Cuando rompa esto De repente me va a aparecer Un tío en plan de Hola, verás Mira, mira, mira Mírales Mírales Cómo se han preparado aquí Toda la Oh, tienen TNT puesta Madre mía Son unos trolls Realmente son trolls Oh my god, man ¿Tienes apoyo Soporte aéreo o qué? Eh, no Tú te tienes que quedar en tu posición Vale, me sigue Magix 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 Vale, tenemos que hacer Que me sigan a mí Magix Tú no tienes que salir del cotarro Vale, Magix Le voy a dar una manzana de oro Para que se recupere un poco la vida Toma, toma, toma Toma Venga Oh shit Me está disparando Le voy a dar una manzana de oro Tío, o sea Es que le voy a dar una manzana de oro Me están viendo los dos Estamos muy mal Magix Vale Esta enderpearl Me va a salvar la vida Tío Es que voy a dejar Que me dé un hit y todo Oh fuck Vale Mándalo Vale Estoy en la shit completamente Magix Escóndete del sitio Magix, prepara la estrategia Magix, prepara la estrategia What the fuck, my man Vale Ostras, que se vuelve atrás Como uno Me persigue, me persigue, me persigue Magix Está todo preparado para la acción Voy a bajar Bajo, eh Bajo Se han retirado para atrás Vale No, no, no Se han retirado Se han retirado Se han retirado Se han retirado Pero seguidme, hijos de pan Ostras, tú Que tienen velocidad Que tienen velocidad, Magix Ahora sí que viene Ahora sí que viene Ahora sí que viene Ahora sí que viene, Magix No Shit No, no, no Tienen underpel No Magix No Se tiran underpel No Nuestro plan Nuestro plan, Magix Un corazón Magix Vamos Vamos Magix Por favor Dale, dale por debajo Que no te ve Vale Magix Arriba, 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 arriba No 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 ¿Te cuento lo que hemos hecho? Te lo cuento Hemos hecho el I am zone challenge Epicness Mis compañeros de piso están riéndose de mí Bueno Bueno gente, espero que os haya gustado un montón de likes El canal de Magix, el gran jefe De la super mega Escondición En la descripción Oh, me he hecho una rima Y nos vemos en la próxima ¿Cuántos likes pedimos Magix? Pide muchos likes 5000 Nos vemos en la próxima, gracias por estar un día más Los quiero